Desde la Concejalía de Urbanismo hemos dado el visto bueno ya al Colegio Público Virgen de Begoña para que amplíe su porche con el objetivo de que pueda contar con más espacios de sombra como deseaba toda la comunidad educativa. La ampliación de las zonas de sombra de los centros escolares es muy importante en un municipio como el nuestro en el que todos sabemos que llegamos a temperaturas a veces que superan los 30 grados varios meses al año y no son condiciones muy óptimas para todo el alumnado y como decía para el profesorado y en definitiva toda la comunidad educativa. Por eso hemos tratado de agilizar al máximo la licencia para que el proyecto se pueda ejecutar lo antes posible entorpeciendo al mínimo la actividad lectiva de todo el centro educativo. Así que seguimos agilizando, trabajando y actuando para seguir haciendo no solo proyecto de municipio sino también con actuaciones que van encaminadas a hacer un poquito más fácil y más cómodo la vida de nuestros ciudadanos y en este caso de los alumnos, profesores, maestros y en definitiva como decía al principio toda la comunidad educativa.